Primera de Samuel capítulo 23 entonces la última vez que estuvimos juntos terminamos el versículo 13 y descubrimos que David está en un tiempo muy difícil de su vida huyendo de la mano de Saúl y toda la gente está asustada tiene miedo de Saúl entonces la gente se está volviendo contra David como vimos la semana pasada como David salvó a toda una tribu en la ciudad de Quilea y estaban ya para ser destrozados por el enemigo y vemos que David viene con sus 600 hombres valerosos y después de liberarlos el mensaje viene que Saúl si supiera que David estaba ahí con ellos él se hubiera enojado entonces este manda un ejército a matarlo y David ora y pregunta Saúl va a venir a buscarme y si viene me van a entregar y el señor le dijo que sí que eso era lo que iba a pasar David se fue entonces de ese lugar y de nuevo David no vino y David no fue entregado y David no murió otro pasaje muy interesante que nos muestra que solo porque Dios es un Dios soberano y él conoce el futuro no significa que Dios haga el futuro y es una gran diferencia porque mucha gente quiere usar la elección y el pre a la presencia de Dios para reducirnos a todos a un montón de robots que están haciendo simplemente lo que ya Dios había predestinado que hiciéramos entonces si pecamos es porque estamos predestinados a pecar sin lucho contra el pecado es porque estábamos predestinados a hacerlo y todo lo que hacemos es convertirnos en títeres que hemos sido movidos de la eternidad hasta la eternidad y esto no es verdad somos tan igualmente llenos de poder como Dios en esta manera que tenemos la habilidad para escoger sabe Dios todas las cosas claro que si Dios hizo el futuro no él no lo hace si David no hubiera orado si David simplemente hubiera dicho yo siento que no hay forma en la que estas personas me van a entregar a Saúl después de haber librado sus vidas y Saúl viene y se lo entregan a Saúl para que lo mate entonces eso hubiera sucedido pero David oró y porque David oró el futuro que hubiera sido su futuro que hubiera sido su destino su destrucción no se llevó a cabo en en y otro futuro posible fue el que se llevó a cabo y esta es la razón por la que de nuevo Dios nos dice que la oración cambia las cosas y como vimos esta mañana de nuevo en la oración eficaz del hombre justo que puede mucho y si las cosas ya están predestinadas y no hay nada que podamos hacer acerca de ellas para qué orar hay muchos teólogos que han llegado a esa conclusión para qué tratar de luchar contra el pecado porque Dios ya sabe que vamos a pecar para qué vivir una vida santa Dios me va a llevar al cielo o no me va a llevar al cielo depende si él me ha predestinado para eso se fija lo que sucede esto parece muchos cultos como la religión musulmana si se muere se muere si se vive se vive si se es bueno es bueno si se es malo es malo eso es todo lo que hay entonces eso no es nuestro Dios él no hizo un montón de robots él nos creó con el libre albedrío desde el principio del tiempo David y perdón Adán y Eva tuvieron la habilidad para escoger estaba el árbol del conocimiento del bien y el mal y estaba el árbol de la vida ellos hubieran podido desobedecer completamente hubieran podido faltarle al respeto a Dios y pensar de él como una persona mala hubieran podido pensar de él como una persona buena y eso fue lo que hicieron Satanás les dijo que no lo entienden Dios está oprimiéndolos Dios es malo él está queriendo evitarles que ustedes sean igual a él él sabe que el momento que coman del árbol del conocimiento del bien y del mal entonces él no podrá ser amo de ustedes van a ser libros y libres y tan grande como él es y Eva fue engañada Satanás es un engañador y vio el fruto y dijo puedo ver ahora que esto me va a ser sabia me va a dar sabiduría y se la dio a su esposo y su esposo comió también Eva fue engañada y Adán simplemente se reveló por eso se nos dice que el hombre Adán pecó y a través de ese pecado el pecado entró en el mundo pero tenemos el espectro de poder escoger y ahora como creyentes el Espíritu Santo de Dios ha venido a nuestra vida todas las cosas viejas han pasado todas son hechas nuevas son nuevas somos nuevas criaturas en Cristo entonces ahora estamos limitados a escoger ahora hay mucha gente que dice que ahora estamos destinados o amar a Dios mucho o amar a Dios muchísimo amar a Dios mayor más de lo que nos podamos imaginar puedo obedecer obedecer en realidad obedecer completamente pero no puedo desobedecer a Dios saben que no es cierto aún como creyentes aún así tenemos el libre albedrío y podemos hacer tanto el mal como el bien ese libre albedrío nunca nos deja y muchas veces vemos a cristianos nuevos que luchan contra el pecado y dicen yo yo quiero rendir mi libre albedrío quítame lo señor hazme un robot no quiero el poder para escoger yo porque escucho a mi a mi carne y el diablo me engaña entonces lo rindo a ti así es que ahí está y Dios dice no no lo tomaré día con día tienes que negarte a ti mismo tomar tu cruz y seguirme cada día tienes que escoger el completamente obedecer a Dios y amarle con todo tu corazón alma corazón y fuerza y ahora piensa en ello así es como le mostramos nuestro amor porque él está viéndonos y está diciendo tienen la habilidad para escoger buscarme en la palabra o para hacer algo completamente pervertido o pueden buscarme en la palabra y en oración o pueden ver pornografía en el internet o ir a apuñalear a alguien tienen la habilidad para escoger cualquiera de los dos y nuestros cuerpos como pablo dice en romano 7 es malvada no hay malvado no hay cosa buena que muere nosotros esto es en nuestra carne entonces cuando alguien peca no nos asombramos de que hayan pecado no nos no pensamos o nunca me imaginé que pudieran hacer eso no porque sabemos que todos podemos cometer cualquier pecado y debemos de someter nuestro cuerpo diariamente para y proponernos en nuestro corazón y mente que debemos poner a Dios primero sobre todas las cosas y debemos buscarle Dios recibe ese hermoso sacrificio de la mañana él recibe ese sacrificio del corazón y cuan hermoso y precioso es para él que cada día lo hagamos y en realidad no es tan tanto tiempo si usted hace esto durante 50 años esos son veinticinco mil doscientos cincuenta veces solamente si usted de nuevo le quedaran 25 años estos son dieciocho mil doscientos cincuenta días o veces así es que vamos a decir que le quedan 25 años de vida le quedan 18 mil mañanas que puede despertar y decir señor te entrego mi vida a ti quiero someter a mi cuerpo quiero someterlo quiero servirte y día con día dice santiago a luchar contra la tentación el señor toma nota de eso y está confeccionando coronas para aquellos que puedan vencer la tentación y si lo hacemos 18 mil veces 17 mil 999 veces entonces estamos acercándonos más y piensen esto un día o viene el rapto o morimos y vamos estamos con el señor y nunca más en toda nuestra eternidad vamos a tener la habilidad para negarnos a nosotros mismos someter a nuestro cuerpo pecaminoso y seguir a Jesús después de salir de este cuerpo estamos en un cuerpo nuevo que quiere complacer al señor el diablo es encerrado el mundo mismo es salvo los árboles y las hojas son sanidad para nosotros no hay más que obediencia a Dios y luego hay un nuevo cielo nueva tierra en donde león se acuesta con el cordero un niño puede poner su mano en el nido de la víbora y no le va a pasar nada tendremos un cielo perfecto y una tierra perfecta donde no habrá dolor ni llanto ni muerte y esta es la única vez que podemos sacrificarnos nosotros mismos en toda la eternidad y mostrarle a Dios todo nuestro amor al entregarnos nosotros mismos como sacrificio no es esto asombroso y déjeme decirle que cuando hemos hayamos estado existiendo por un millón de años nuestros cien años aquí en la tierra nos aparecerán tanto tiempo ni siquiera aparecerá un segundo de tiempo en proporción a un millón de años de vida eterna entonces en realidad todo lo que Dios nos pide es una neblina de tiempo de perder nuestra vida en este mundo quieres que pierda mi vida por un fracción de segundo este es un mandamiento muy duro es algo realmente grande perder nuestra vida en este mundo porque viendo que tenemos la eternidad por eso el señor dice que es lo que el hombre pueda dar a cambio por su alma si ganara todo el mundo pero pierde su alma que es la que de que le sirve al hombre piensa en eso no hay sacrificio demasiado grande que Dios pueda pedirnos que hagamos si él dijo nos dijera vende todo lo que tienes y véndelo dáselo a los pobres y viene y sígueme no es ni siquiera no es ni siquiera se compara con la venida de Jesús en carne humana morir en la cruz por nosotros no es no 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 significa nada perder nuestro nuestra vida por él David está en tiempos difíciles y podemos ver que todos los días está teniendo que escoger el obedecer a Dios y esta es la clave al ver la vida de David la cosa clave es que en cualquier momento si él escoge puede terminar con todo esto porque vamos a ver que los mismos hijos de Saúl están a favor de David a todo el pueblo de Israel está a favor de David Saúl mató a sus miles pero David mató a sus diez miles todos era estaban a favor de David y si David hubiera matado a Saúl la gente se hubiera regocijado no hubiera tenido enemigos se hubiera podido dejar de vivir en esa cueva hubiera podido dejar de vivir bajo la presión de alguien que lo anda buscando para matarlo hubiera terminado con todo hay un gran libro uno que yo leo cuando menos una vez al año y nuestros líderes también leen regularmente y se titula la historia de tres reyes es un libro muy pequeño pero debería usted leerlo puede este descargarlo en Amazon en un par de segundos pero habla de tres reyes y ve lo que vamos a hablar aquí ahora de cómo se titulan los reyes Saúl el rey David y luego otro hijo Absalón y este los compara estos tres hombres y en esencia lo que David está pasando es lo que todos nosotros pasamos y esto es que dejamos que la prueba tenga su obra perfecta en nosotros y no nos quejamos de ella sino que permitimos que la prueba nos perfeccione como dice Santiago porque no tenemos que decir estos cuerpos son pecaminosos y nunca vamos a mejorar así es que ni siquiera lo voy a intentar así soy y ni modo de ninguna manera la Biblia dice que aun cuando estamos en cuerpos pecaminosos podemos crecer tanto en piedad podemos crecer hacer como Jesús hasta que no nos falte nada y como Pablo podemos decir sígueme como yo sigo a Cristo y así como me ven a hacer en palabra en obra entonces la paz de Dios estará con nosotros y este y podemos ser mejores cristianos de lo que somos porque estamos en las manos de Dios aun cuando tengamos avaricia aun cuando tengamos deseos o pasiones de todas maneras podemos cambiar podemos ser transformados por Dios y en esencia David ha sido ha estado en un lugar en el cual ha estado siendo apretujado ha estado haciendo perfeccionado y Pedro nos dice que somos como como oro refinados en el fuego cuando se encuentra una piedra de oro tiene muchos otros metales aliados entonces es que al principio son dos por ciento oro pero luego subimos el fuego subimos la temperatura y entonces se le empieza a descolgar la escoria se le empieza a descolgar los otros metales y se purifica más y más hasta que se llega a oro puro en su forma más pura y se permanece líquido entonces no nos sirve a nosotros de esa manera porque no podríamos usarlo se tiene que tener otros metales pero Pedro dice que nuestra fe como el oro está siendo probado por medio del fuego y David mientras está en esta cueva mientras está tratando de cuidar estos 600 hombres con sus familias y mientras está oyendo que cada segundo alguien quiere hacerle un favor a Saúl y matar a David viviendo bajo esa presión Dios estaba subiendo el fuego tratando de quitar todas las impurezas de la vida de David y cada día David tenía que despertarse y tenía que someterse a Dios de nuevo tenía que vivir en el estrés de eso de nuevo se ha hablado acerca de la gente que anda huyendo de la policía y después de algunos días el estrés resulta ser muy abrumador para esta gente porque cada vez que oyen cerrarse en una puerta de carro piensan que es la policía que viene por ellos cada vez que escuchan un ruido afuera piensan que ya la policía los encontró siempre están viviendo en un estado de paranoia y esto los daña emocionalmente imagínense a David que todo un país está temiendo al rey Saúl y todos hubieran querido recibir un favor del rey y él acaba de ver que toda esta ciudad que estaba ya para ser torturado y destruido David lo salva y al siguiente día hubieran estado dispuestos de entregarlo a Saúl para que lo matara entonces en esencia no importa que es lo que David hubiera hecho aún la mejor persona hubiera estado contra él por la presión que Saúl hubiera aplicado sobre él y vemos en el versículo 14 del capítulo 23 y David se quedó en el desierto en lugares fuertes y habitaba en un monte en el desierto de Sif estamos hablando de la parte más baja en el planeta tierra nivel del mar muerto como 1800 pies bajo el nivel del mar y si vemos las estadísticas algunas dicen 1600 pies otros 1800 pero en realidad lo que están haciendo es midiendo el mar muerto y el mar muerto de hecho se le está acabando el agua porque hay tanta gente que está usando el agua del río Jordán que sale de Galilea y que baja al mar muerto hay tanta gente de los dos lados de la frontera de Jordania y de Israel que están usando más y más el agua de ese río y no se puede producir más entonces el mar muerto está bajando aún más de nivel y está bajando cientos de pies y está causando serios problemas ahorita lo que están tratando de querer hacer creo que lo van a hacer es que van a ir al océano en el mar mediterráneo y van a bombear agua a través de la tierra y en pipas gigantescas para llenar el mar muerto al nivel que debe tener porque el mar muerto tiene todo tipo de minerales y son negocios de billones de dólares de los dos lados del río Jordán para los israelitas y para los jordanos entonces hay diferentes números pero está en el lugar más bajo del planeta tierra siempre es muy caluroso a menudo baja hasta 70 grados Fahrenheit pero siempre está más de 100 ahí nos encontraron los rollos del mar muerto y estaba entonces en el desierto y está tan bajo como hubiera podido llegar ahí estaba David y él sabe lo que es vivir a un lado del mar muerto en el lugar más bajo del planeta tierra y dice que habitaba en un monte en el desierto de Sif y cuando escuchamos la palabra monte nosotros diríamos a cerros de hecho cuando vamos a Israel se pensaría que estábamos en el sur de California porque son cerros solamente se llega a Golan Heights y se puede tener cerros o montes de 5000 pies pero aquí en el desierto son montes son este cerro solamente en donde se encuentra y no hay nada que crezca su al de alrededor entonces se quedó ahí en el desierto de Sif y lo buscaba Saúl todos los días y ahí está todos los días Saúl lo andaba buscando pero Dios no lo entregó en sus manos podemos decir pero la presión de que alguien te ande persiguiendo todos los días para destruirte se dan cuenta que vivimos bajo esa presión nosotros también no siempre lo reconocemos aquí es en donde la Biblia dice que debemos de pensar espiritualmente y debemos darnos cuenta que no luchamos contra que contra carne y sangre sino contra principados y potestades y poderes del poder del aire y a menudo podemos enojarnos con ese vecino enojados con nuestro cónyuge enojados con nuestros compañeros del trabajo enojados contra aquella persona que trabaja en el mercado pero en realidad es Satanás que está tratando de mantenernos oprimidos y en el desierto para así es que estamos bajo ese estrés y eventualmente explotamos en primera de Pedro capítulo 5 escuche solamente dice que debemos ser sobrios los cristianos debemos de despertar estamos en un mundo espiritual no solamente físico debemos ser vigilantes porque nuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar debemos resistirlo entonces en la fe sabiendo que los mismos sufrimientos están siendo sufridos por todos nuestros hermanos en el mundo debemos resistir al diablo sabe usted que uno de los frutos del espíritu es que es la fidelidad es ser consistentes y es una característica piadosa alguien que es fiel que va a trabajar todos los días o que es fiel como padre o fiel en su matrimonio esta es una característica piadosa y satanás no tiene características piadosas ni puede tenerlas y satanás viene con sus dardos de fuego y al resistirlo nosotros huye porque no tiene el carácter para ser consistente y fiel aún en el ataque hacia nosotros entonces él viene y como lo podemos abrumar simplemente lo resistimos empezamos a orar empezamos a alabar al señor entendemos que las circunstancias son espirituales no son físicas satanás está tomando a su vecino lo está moviendo a que se manifieste en contra de usted a traerle estrés a su vida y usted tiene que dar un paso atrás y decir voy a estoy orando por mi vecino porque no es él el que me está atacando es el diablo que lo está tratando de usar para atacarme y entonces yo pido por ellos y pido que Dios los bendiga y vamos a ver al señor ahí pero constantemente está viniendo y nos cansamos en este mundo no es cierto pero este mismo sufrimiento está sucediendo con todos nuestros hermanos en todo el mundo que diariamente están aguantando ese ese ataque y en el versículo 15 dice viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida y se estuvo en Horez en el desierto de Sif Israel en nuestros días tiene mucho más desierto que el que tenía en el tiempo de David en el tiempo de David en Belén había todo tipo de bosques y había todo tipo de este de de fauna y había osos y todo tipo de de animales pero a través de los años porque Jerusalén ha sido una de las ciudades más destruidas del mundo más de 70 veces ha sido reconstruida y lo que lo que hacían era que tomaban los árboles y los usaban como armas para hacer flechas o para hacer este catapultas o para agolpar contra las puertas de la ciudad entonces una vez que se ganaba la victoria sobre alguna ciudad entonces se talaban los árboles al de alrededor para que no pudiera el enemigo venir y usarla la pudiera usar para atacar la ciudad y luego después era más difícil delinear qué tierra pertenecía a quién entonces los diferentes poderes cobraban tributo no de acuerdo a cuánta tierra se tenía sino de a cuántos árboles se tenían en esa propiedad entonces si no quería pagar tributos por los árboles que tenían entonces los talaban entonces había mucho desierto en donde en un tiempo hubo muchas muchas bosques y lentamente Israel está de hecho de nuevo plantando árboles y por allá en los años ochentas creo que cuando fueron a empezar a ir a Israel para todo un verano o por una semana y muchos judíos iban con sus familias y acampaban durante todo el verano y sembraban árboles todos los días eso es lo que hacían y había millares de judíos y gentiles de todo el mundo yendo a plantar árboles para poder hacer volver la fauna y la flora que antes existía en el valle de Olá y muchos de estos animales eran pertenecientes solo a Israel es muy interesante lo que ha estado sucediendo este pequeño trozo de tierra de Israel el lugar más bajo del planeta tierra en donde está la iglesia más antigua en Belén una ciudad que ha sido destruida muchísimas veces es asombroso este trozo de propiedad que el señor dice esta es mi propiedad y aquí es donde yo voy a morar aquí es donde yo me sentaré en el trono de David para siempre el versículo 15 dice viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida se estuvo en Ores en el desierto de Sif y entonces se levantó Jonatán hijo de Saúl y vino a David a Ores y fortaleció su mano en Dios ahora cuando cuando Saúl se enloquecía en este tipo de ataques perdía su 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 sentido si Jonatán era el más leal de sus hijos y todos lo sabían pero Saúl no podía calcularlo y trataba de matar a David y entonces Jonatán aún cuando era el hijo de Saúl fácilmente hubiera podido ser el blanco de la ira de Saúl pero aquí está Jonatán un buen amigo de David cuyos corazones estaban unidos a Jonatán fue contra todo el ejército de los filisteos juntamente con su escudero recuerdan en el capítulo 14 y luego David fue también el solo en contra de su gigante el que ganara esa batalla entre su mejor soldado y este y el mejor soldado de de los israelitas este entonces el que ganara iba a ser amo del otro del otro país y hizo lo mismo David y luego sus corazones se unieron tenían el mismo punto de vista de Dios tenían la misma fe tenían esa fe similar la una a la otra y estaban dispuestos a andar en fe en contra de increíbles posibilidades y Jonatán le dio sus vestidos a David en esencia diciendo cuando la gente te ve a ti yo quiero que que me vean a mí en ti la marca de un rey la marca de aquel que sería el heredero al trono entonces este Jonatán sabe que esto debe de estar afectando tremendamente a David alguna vez ha visto a alguien que está pasando por mucho estrés por algunos meses pueden literalmente parecer que han envejecido 20 años yo he visto a gente que cuando que alguien le da alguien de su familia cáncer y están con ellos mes tras mes quizás años y se vea a su familia pasar por el estrés de esta enfermedad y todos los cambios que hay en las vidas de ellos y que tienen que encargarse de las cosas en casa ir al hospital pagar las deudas que se están sumando y es increíble y Jonatán quizás escuchó que David aun cuando era un hombre de fe está siendo cansado pero noten la señal de un verdadero amigo él fue y buscó a David y déjeme decirle esto era tener una sentencia de muerte sobre sí mismo aun cuando era el hijo de Saúl recuerden que cuando Saúl dijo todos vamos a ayunar y vamos a creer que Dios va a ganar la batalla y en ese tiempo Jonatán estaba ganando la batalla y dice la batalla perdón y dice quien es aquel y es Jonatán y todos lo fueron a seguir y todos estaban muriendo de hambre y Jonatán toma miel y empieza a comérselo y empieza a tomar energías y todos los mundos se asustó porque él había comido y Saúl había dicho que cualquiera que comiera iba a morir y no ganaron la batalla como debían ganarlo porque estaban demasiado débiles y se le dijo a Saúl que Jonatán su hijo había comido miel y Saúl dijo que muera así de rápido así de rápido tomó la decisión y todos los líderes dijeron no hay forma que vayamos a hacer eso Saúl no puedes tocarlo Dios lo ha estado usando él trajo una gran victoria para nosotros por su fe sabemos entonces que Saúl en un momento hubiera decidido matar a Jonatán si él se hubiera dado si él hubiera decidido que así tenía que ser y aquí lo vemos entonces arriesgando su vida hay un dicho que dice que se puede conocer a un hombre por los amigos que tiene pero en realidad se puede conocer a un hombre por sus enemigos Jesús dijo cuidado cuando todos hablen bien de ustedes porque entonces algo está bien no están cometidos a hacer lo que deben ser no están cometidos a arriesgar su vida por lo que creen y déjenme decirle esto Jonatán él mismo hubiera tenido que cuidarse a sí mismo todos los días hubiera tenido que dormir con un ojo abierto después de esto porque quizás un mes después o un año después Saúl escucha de lo que hizo Jonatán y en medio de la noche entra a su cuarto y le dice tú fuiste a buscar a David hablaste con él cuando sabías que yo estaba buscándolo para ir en contra de él ahí inmediatamente no hubiera tenido oportunidad ni siquiera de rascarse los ojos si Saúl lo hubiera matado entonces en esencia Jonatán se puso a sí mismo en una continuo peligro hasta de morir después de esto pero de nuevo este es un amigo verdadero un amigo que está dispuesto a ser nuestro amigo no importa qué los proverbios nos dicen que un amigo verdadero nos amará en todo tiempo y en esencia este sería un tiempo de dar un paso atrás y decir yo conozco a David pero no lo conozco tan bien solo para mantener su sentido de paz pero él arriesgó su vida y noten que va al bosque noten que va a donde estaba David en un lugar de peligro en un lugar en donde no hay comodidad en un lugar en donde está escondido va a buscarlo ahí ¿qué hace? lo fortalece dice que fortaleció su mano en Dios ¿saben? eso es lo que un amigo hace en realidad un amigo sabe todo acerca de usted sus peores momentos en su vida sus mejores momentos en su vida y cuando una persona conoce acerca de sus debilidades y algunas de las cosas que ha pensado y hecho y de todas maneras quieren ser su amigo ese es un amigo en verdad Gail Irwin siempre dice que el hombre que en realidad es amigo sabe en donde están escondidos todos los esqueletos o todos los cadáveres y en esencia se ha estado en lugares muy tenebrosos juntos y pero aún así siguen siendo amigos y en esencia Jonatán está comprobando su amistad poniéndose a sí mismo en peligro yendo a donde puede ser encontrado va a encontrar a David en el bosque arriesgando su vida como como podía los hombres de David saber que Jonatán no lo andaba buscando para matarlo también y ellos lo hubieran matado a él pero ¿qué hizo? fortaleció su mano en Dios y esa es la clave aquí este mundo no tiene nada en realidad que agregarnos el mundo y su sabiduría es una necedad vana es la ayuda del hombre yo espero que su mejor amigo sea el mejor amigo de Jesús y yo he visto a gente en donde dicen bueno mi mejor amigo él es ateo pero déjenme decirles es más honesto que todos los cristianos que conozco entonces necesita conocer nuevos cristianos estás llamando los cristianos que estás llamando cristianos no creo que sean cristianos ah pero a lo mejor él es el ateo pero él es el que anda por más fe estas cosas hay gente que dice estas idioteses a veces no le está ayudando a su causa en realidad es una locura que usted mismo no tenga el discernimiento que necesita tener que usted mismo sea una persona con quien nadie quiere juntarse aún como cristiano dice en segunda de timoteo 2 que debemos juntarnos con aquellos que buscan a dios de un corazón puro así como jonatán se aferró a david y que le reconoció que era un hombre de corazón puro que estaba dispuesto a andar por fe como él y no estaba dispuesto a soltarlo y él empieza a aferrarse a él y a entablar esa amistad ahora entiendan que eso es lo que se necesita hacer para tener amigos buscarlos perseguirlos ir tras ellos y continuar buscando formas en los que podamos unirnos a ellos y mantenernos en el mundo el uno del otro y esas cosas van a durar para toda la eternidad ahora jóvenes en particular se necesitan 20 años para tener una amistad de 20 años y a menudo la gente en sus años adolescentes o en sus años 20 no están dispuestos a hacer lo que se necesite hacer para tener gente que nos van a fortalecer que van a ayudarle a mantener los ojos en el señor que van a ser alguien que le van a poder animar y le van a poder consolar cuando están pasando por tiempos difíciles y saben que porque en su vida ellos aman al señor quieren aferrarse a esas personas cuando yo estaba en la universidad y Brian Parrish y Greg O'Pian y puedo de hecho darles una lista de hombres que son mis mejores amigos ahora ninguno de ellos en particular me caían muy bien al principio cuando los conocí y ninguno de ellos les caía bien yo en cuanto a personalidad y unirnos éramos muy diferentes todos el uno del otro sin embargo todos vimos la fe en la vida el uno del otro y cuando ministrábamos juntos el poder de Dios estaba evidente y todos teníamos ese mismo corazón de sujeción el uno al otro todos teníamos un deseo puro sin ninguna maldad de buscar al señor y a través de los años yo los he perseguido a ellos no necesariamente me siento como que quiero llamarlos pero sé que necesito hacer ese esfuerzo y hay tiempos en los que han pasado por tiempos muy difíciles y en realidad no quieren hablar con nadie solamente quieren ir y encerrarse en su propia depresión y mantenerse solos y al ir y buscarlos en ese tiempo y fortalecerlos ellos de lo mismo hacen conmigo y algunos de ellos estos hombres de la universidad decimos llámenlos háblenles manténgalos en su vida porque los quieren ahí y de repente pasan 20 años 30 años y de repente esa relación personal que hubiera podido estar ahí crecer y profundizarse no estaba presente entonces entiendan en el curso del tiempo en las relaciones personales a menudo estamos nosotros haciendo la mayor parte del esfuerzo para que esa relación personal exista y luego va a cambiar en donde ellos estarán haciendo el esfuerzo raras veces es 50-50 y aquí está un grave error si usted dice si ellos quieren ser mis amigos entonces ellos me llamarán ¿sabe qué? no tengo esa manera de pensar porque no está encontrando a alguien que es perfecto y el problema es que todos somos egocéntricos en segunda de Timoteo 3 dice que en los últimos días los hombres serán amadores de sí mismos ese es el caso que tenemos nos amamos demasiado pensamos mucho en nosotros mismos y hay amistades que yo tengo que básicamente ha sido el 100% yo buscando esa persona para que sea mi amiga ellos han puesto muy poco esfuerzo en ello y nos hace pensar pero vale la pena esto y la verdad de las cosas es que sí sí vale la pena y esa gente en la que yo he puesto todo mi esfuerzo y ha habido tiempos en los que quizás unas cuantas veces en los últimos 20 27 años que he estado yo de pastor aquí han venido palabras de ciencia palabras de sabiduría y han cambiado completamente el curso de mi vida y de mi familia pero puedo decirle de la misma manera que ha habido gente que me ha perseguido a mí nuestra amistad en realidad ha sido 100% el esfuerzo de ellos yo no quiero que sea así me avergüenzo de ello a veces a veces me lo señalan y me dicen sabes que en los últimos 20 años sabes cuántas veces te he llamado a ti tú cuántas veces me has llamado a mí es un número muy fácil para ti Brian porque es cero y yo pienso no sé pienso acerca de ti oro por ti trato de 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 pensar en ti y y entiendo que así es como funciona no sé por qué es así así que deje que simplemente sea su responsabilidad no le importa si usted hace el 100% del trabajo porque esta es la misma mentalidad en el matrimonio con sus hijos usted quiere si quiere ser sus mejores ser mejor amigo de todos ellos no no va a suceder al azar estamos en cuerpos pecaminosos en un mundo pecaminoso el diablo nos ataca y si quiere que algo bueno suceda es porque usted está orando clamando a Dios y estamos amándonos los unos a los otros de la misma manera que queremos ser amados no es cierto hacemos a los demás la forma en la que queremos que ellos hagan con nosotros le gusta ser buscado le gusta que la gente le invite a cenar le gusta que alguien venga y diga hey yo sé que te gusta lo que sea que le guste hacer y estaba en la tienda el otro día y te compré esto quizás fue algo que costó un par de dólares le gusta eso entonces hágalo no diga ay necesito encontrar a gente que haga eso por mí para tener amigos usted busque ser el amigo que quiere que tener y sea que ellos hagan su parte o no eso es cuestión de ellos de la misma forma en su matrimonio ame a su esposa sírvale haga hágale el bien aun cuando ella nunca le diga una buena palabra aun cuando no le sirva aun cuando no le importe usted no importa y hermanas lo mismo ame a su esposo bendígalo sea bueno con ella y sírvale y aun cuando en 20 años ni una sola vez él le ha asobado los pies y usted le ha asobado los pies a él 10 mil veces aquí hay algo divertido en la consejería maritrimonial mi esposa siempre puede saber cuando estoy aconsejando un matrimonio porque vengo a casa y soy muy buen marido ¿has estado aconsejando a alguien? sí me siento muy avergonzado esta mujer está describiéndome a mí cuando dice que su esposo es un patán así es que en esencia vemos en Juanatán aquí que este es algo difícil el príncipe no solamente deja el palacio y va al bosque sin que alguien lo note y la probabilidad es de que Saúl lo sepa la idea de que Saúl sepa que David está ahí y esa es la dirección en la que fue Jonatán él estuvo dispuesto a arriesgar su vida estuvo dispuesto a ir a un lugar muy difícil estuvo dispuesto a sufrir como David había sufrido temiendo de que su papá lo fuera a matar a él también pero más que todo era un hombre piadoso y su corazón era fortalecer a David no con confesiones positivas o con tocar el gigante que tenía dentro o visualizar su camino hacia el éxito sino que fue a fortalecer su mano en que en Dios porque si podemos quitar nuestros ojos de sobre nosotros mismos de nuestra situación y ponerlo sobre el Señor entonces tendremos éxito pero si no tenemos nuestros ojos en el Señor entonces no vamos a poder sobrevivir de alguna forma cada semana alguien en el curso de la predicación y estudio bíblico usted debe escuchar algo que le diga que ponga sus ojos en el Señor y si eso nos está diciendo entonces asegúrese de decirlo todos necesitamos escuchar esto repetidas veces porque hay tanto que Dios nos ha prometido que él va a hacer saben la vida es una neblina de tiempo no es maravilloso eso está teniendo un tiempo difícil pero es otra fracción de segundo y vamos a desaparecer de todas formas y nos vamos a ir al cielo no más diablo no más dolor no más sufrimiento vamos a ver a Jesús frente a frente debemos de consolarnos los unos a los otros con estas palabras y que es lo que hace nos ayuda a no sentir a no sentirnos tristes por nosotros mismos en este tiempo que tenemos en la vida ponemos nuestros ojos en el Señor y si tengo hambre ahorita va a haber un tiempo en el que ya no voy a tener hambre si estoy sufrimiendo va a llegar el día en que ya no habrá más sufrimiento en el nuevo cielo y la nueva tierra para siempre no tengo suficiente tiempo para pasar tiempo con la gente que en realidad disfruto vamos a tener la eternidad para estar juntos nunca he tenido un caballo va a tener su propio caballo y va a volar y vamos a volar en un caballo desde los cielos a la tierra al monte de los olivos y vamos a reinar con Jesús nunca tuve la oportunidad de ser el presidente de la clase o alcalde va a ser rey sacerdote delante de Dios para siempre piensen vamos a empezar a ver las cosas de esa forma todos los que están calvos van a tener pelo de nuevo todos los que están gordos y panzones van a dejar de ser así van a tener un nuevo cuerpo debemos de poner nuestros ojos en el Señor esto es lo que está diciendo fortaleció su mano en Dios tome nota de estas cosas que deben de ver en las escrituras hay muchas y de nuevo la Biblia dice que el corazón del hombre es un pozo profundo pero el hombre de entendimiento puede sacarlo Dios le aconsejará a usted para alcanzar en lo más profundo del corazón de su amigo y ayudarle a sacar su corazón y mente y sus ojos y ponerlos en el Señor para fortalecerlo y Dios le dará esa sabiduría para hacerlo y sea lo que digan lo que hagan usted un buen amigo verdadero va a amar como todo tiempo usted sea esa persona es interesante que la Biblia nos dice que debemos amar a nuestro cónyuge que debemos amar a nuestros hijos que debemos amar a la casa de Dios que seamos buenos con la casa de Dios si nuestro hermano tiene necesidad le alimentamos si tiene sed le damos de beber habla de hacer esas cosas por las cosas por las personas que amamos pero luego dice que a nuestros enemigos debemos de que amarlos orar por ellos hacerles el bien si tienen hambre darles de comer debemos la lista del enemigo y la lista del mejor amigo y es la misma lista los amamos aun cuando nos están odiando los bendecimos aun cuando nos están maldiciendo tratamos de de clamar a Dios para que bendiga sus vidas cuando ellos están tratando de destruir la suya no sean vencidos con el mal sino que venzan al mal con el bien y en la misma manera sean el amigo no busquen tener amistades los proverbios de nuevo nos dicen que aquel que tiene amigos es aquel que se muestra a sí mismo amistoso ustedes están diciendo y donde están todos esos proverbios Brian están en la biblia no por eso tiene que leer la biblia para descubrirlo todos están en la biblia pero muy muy claramente y eso es lo que vemos en Jonatán que David en realidad no tuvo una oportunidad para ser el amigo de Jonatán muy poco tiempo después de que David mató a Goliat se convirtió en parte de la familia quizás un año más o menos David empezó a huir para salvar su vida y esta sería la última vez que David y Jonatán se iban a ver el uno al otro aquí en la tierra la próxima vez sería en el cielo la próxima vez que estén juntos en la tierra será en la nueva tierra con todos nosotros así es que lo que estoy diciendo es que no sabemos si nos queda un año u ochenta años para ser el amigo de esa persona seamos sus amigos ahora y Dios nos dará gracia para para tener muchos amigos solamente se pueden tener un par de amigos buenos en cuanto a tiempo y la habilidad para estar en sus vidas pero se puede ser amigo y pues se puede amar y orar por y creo que esta es la clave de ir en medio de su selva en medio de sus dolores en medio de sus temores en medio de sus depresiones debemos de ir a esos bosques y fortalecer sus manos en Dios podemos hacerlo todos los días en hebreos dice que debemos fortalecernos los unos a los otros mientras aún es día al menos que sus corazones se endurezcan y se aparten del Dios viviente porque David lo que está sucediendo todos los días es que David se levanta de nuevo en la cueva y le están saliendo hongos del brazo y y sus bebés están con sus mamás y están tosiendo porque están en una cueva húmeda y luego otro dice miren mi hijo lo mordió una rata anoche y David está pensando yo viví en el palacio y y Saúl se enloqueció y Dios me dijo que iba a ser rey han pasado 10 años no sé cuánto tiempo más vaya a tener que este esconderme en las cuevas 15 años viví en las cuevas 20 años anduvo yendo de Saúl y sin duda hubo veces que se levantó lleno de amargura y la Biblia dice que no permitamos que eso suceda en hebreo se nos dice que la amargura iba a crecer iba a iba a contaminar a muchos entonces todos los días David luchaba y decía señor bendice a Saúl toca su corazón ayúdala a venir a ti ayúdala a que se arrepienta y luego escuchaba si Saúl viene a matarte de nuevo y tenía que luchar con eso día tras día para no amargarse una y otra vez con esta horrenda persona una de las mejores formas de fortalecer a alguien en el Señor es recordándoles lo que Dios proféticamente ha dicho que va a hacer muchas de estas profecías están en la Biblia pero algunas de ellas vienen específicamente por ejemplo en primera de Timoteo capítulo 1 en el versículo 18 dice este mandamiento hijo Timoteo te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti milites por ellas en que en la buena milicia manteniendo la fe y buena conciencia desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos de los cuales son y meneo y alejandro a quienes entregué a satanás para que aprendan a no blasfemar entonces aquí hay tres Timoteos diferentes y todos han tenido palabras proféticas que Dios iba a hacer en sus vidas para David fue que un día iba a estar sentado sobre el trono como rey y Dios iba a usar su trono como el trono de Dios para la eternidad y Dios iba a construir una casa para toda la eternidad para David y déjenme decirle cuando estaba en el año catorceavo en la cueva y estaba en el tierra de los filisteos y está escondiendo aquí y ahí pasan otros 20 años él tuvo que continuamente fortalecerse a sí mismo en el Señor y decir no parece ser que estas profecías se van a cumplir en mí aquí están mis hijos les he estado diciendo que un día su padre va a ser rey y ahora mi bebé tiene 28 años de edad así papá dime otra vez acerca de cómo Dios te dijo que ibas a ser rey como algún día vas a ser rey se te va a ungir rey y tú vas a tener un banquete sí, sí dímelo de nuevo piense dónde estaría David y tenía que luchar contra la la amargura y tenía que luchar sabiendo que no era contra carne y sangre sino contra principados y potestades orando y haciendo el bien por sus enemigos y noten que estas palabras proféticas que se encuentran en el versículo 17 y le dijo a Jonatán no temas número uno no temas número dos pues no te hallará la mano de Saúl mi padre si vas a ser un día el rey de Israel no puedes morir no es cierto porque la que la profecía se cumpla tienes que estar vivo entonces él no te va a encontrar y tú reinarás sobre Israel y yo seré segundo después de ti ese era el corazón de Jonatán Dios no había dicho eso pero él tenía esa visión y aún Saúl mi padre así lo sabe David vas a ser rey mi padre sabe que yo no voy a ser rey que tú vas a ser rey y yo siento mi corazón libre porque yo no tengo que ser rey me regocijo más en que tú seas rey porque Dios te ha escogido a ti y cuando tú seas rey yo seré el primero que me postre a reconocer tu autoridad sobre mi vida juntamente con todo Israel no hay competencia entre tú y yo te amo y quiero que Dios te exalte como Dios dijo que lo haría y ahí está David aferrándose a esas profecías para poder mantener la fe y tener una buena conciencia y no permitir que el diablo lo venciera con amargura y con ira y frustración como Satanás mientras Satanás usa a Saúl para menoscabar la fe de David David sabía que no podía destruir la vida de David porque Dios ya le había prometido que iba a ser rey pero él podía amargar a David y echar a perder todo para que cuando él se fuera a proclamado rey fuera un horrendo rey y terminando aquí esta noche en el versículo 19 después subieron los de Sif para decir a Saúl en Gabá no está David escondido en nuestra tierra en las peñas de Orez en el collado de Aquila que está al sur del desierto por tanto rey desciende pronto ahora y conforme a tu deseo y nosotros lo entregaremos en la mano del rey y Saúl entonces vemos de nuevo que las tribus de Israel están dándole la espalda a David para ganar el favor del rey Saúl y noten lo que dice en el versículo 21 bendito seáis vosotros de Jehová tenía Saúl tenía Saúl religión sí pero se creía que era la misma religión de Abraham Isaac y y y Jacob él pensaba que sí él pensaba que aún cuando estaba viviendo una vida malvada el favor de Dios estaba sobre él por eso estaba en el trono que Dios estaba haciendo todo esto porque se complacía en él aún cuando estaba pecando él estaba complaciéndose en él y estaba engañándose a sí mismo la Biblia dice que en el día del juicio muchos van a decir abre a mí también y Jesús les va a decir apártense de mí hacedores de iniquidad no los conozco y luego les dice a los que habéis tenido compasión de mí no era cierto lo único que querían era a favor del rey versículo 22 y pues ahora aseguraos más conocer y ver el lugar donde se esconde y quien lo haya visto ahí porque se me ha dicho que es astuto en gran manera entonces de nuevo se juzga porque el juicio está en la persona aquella cosa de maldad que se ve en otra gente es lo que hay en la persona eso es lo que dice Romanos 2 se juzga a la persona de acuerdo a lo que está en el corazón de cada quien y se está diciendo que David es muy astuto y lo que les está diciendo es que quiero que ustedes sean más astutos que él compórtense como sus amigos para que puedan descubrir en dónde está lo que él está acusando a David de ser él está haciendo para comunicarlo y en el versículo 23 observad pues informados de todos los escondrijos de se oculta y volver a mí con información segura y yo iré con vosotros y si él estuviera en la tierra yo le buscaré entre todos los millares de judá entonces van a estar ahí conmigo y juntos iremos a la batalla el rey Saúl y los líderes de Sif y tendremos esta gran historia de batalla y de nuevo al ver la vida de David podemos ver ahora a los salmos en el salmo 54 puede buscarlo en su biblia o escuchar pero se nos dice David le da esta música al músico principal de los instrumentos de cuerda hacer una contemplación cuando los de Sif le dijeron a Saúl está David escondido entre nosotros y cuando David descubrió esta esta traición de esta gente que pensaba que estaba del lado de él escondiéndose en sus tierras él dijo sal oh Dios sálvame por tu nombre yo tengo todo tipo de espías que creo que son amigos que me apuñalarían la espalda y yo estoy en tus manos y con tu poder defiéndeme oh Dios oye mi oración alguna vez ha pasado por este tiempo en el que Dios piensa que Dios no escucha lo que está diciendo escucha las razones de mi boca te está diciendo que me saques de esta cueva y su esposa viene y viene y le pregunta David vamos a morir en esta cueva vamos a criar a nuestros hijos toda su vida huyendo siempre cuidándose de lo que está haciendo hasta el alrededor oh Señor por favor sácanos de esta cueva mi amor sentí que el Señor escuchó mi oración y unos meses más vamos a estar fuera de aquí y pasan otros 10 años David estaba década tras década clamando Señor por favor líbrame escucha mis palabras porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida y no han puesto a Dios delante de sí entonces estas personas impías se están uniendo y se ha estado empeorando las cosas y todo el mundo sabe en donde me escondo y en donde dormimos en la noche y versículo 4 dice aquí Dios es el que me ayuda el Señor está con los que sostienen mi vida Él devolverá el mal a mis enemigos corta los de tu verdad entonces Él no necesitaba que castigara a los de sí Dios lo haría voluntariamente sacrificaré a ti alabaré tu nombre Jehová porque es bueno no voy a temer tú eres mi ayudador estoy en medio de toda esta gente que quiere matarme y buscar favor de Saúl pero yo voy a cantar con todas mis fuerzas que tú eres mi Dios y tú me liberas y en el versículo 7 dice porque Él me ha liberado de todo de todo peligro y Él ha visto mi deseo sobre mis enemigos el Señor está por mí mis enemigos han sido esparcidos que me han ido contra mí y el versículo 24 y ellos se levantaron y se fueron a Sif delante de Saúl pero David y su gente estaba en el desierto de Mahón en el Arabá al sur del desierto y se fue Saúl con su gente a buscarlo pero fue dado aviso a David y descendió a la peña y se quedó en el desierto de Mahón cuando Saúl oyó esto siguió a David al desierto de Mahón y Saúl iba por un lado del monte y David con sus hombres por el otro lado del monte y se daba prisa David para escapar de Saúl más Saúl y sus hombres habían encerrado a David y a su gente para capturarlos entonces Saúl venía por un lado David iba por la dirección opuesta y cuando Saúl se dio cuenta iba a dejar de dar vueltas en círculo y cuando se estaba preparando para ir a atacar a David noten el versículo 27 entonces vino un mensajero a Saúl diciendo ven luego porque los filisteos han hecho una irrupción en el país aquí está la liberación del Señor y Saúl cuando Saúl se dio cuenta de que podía alcanzarlo no lo pudo hacer volvió por tanto Saúl de perseguir a David y partió contra los filisteos por esta causa pusieron aquel lugar por nombre Selá Amalesod entonces David subió de allí y habitó en los lugares fuertes de Engadi cuando vamos a Israel vemos las cuevas en donde vivía David y vamos a ver en Romanos finalmente capítulo 8 Romanos 8 31 y 32 y voy a pedir al grupo de alabanza que venga de nuevo y dice Romanos 8 31 que pues diremos a esto que pues diremos a esto si Dios es por nosotros quien contra nosotros el que no es catimonia su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros como no nos dará también con él todas las cosas habla de lo que hablamos esta mañana está en el corazón de Dios bendecirnos como cualquier padre aún el peor de los padres está en lo más profundo de su corazón bendecir a sus hijos más de lo que sus hijos pueden pensar que quieres para tu cumpleaños y el niño dice oh yo quiero esta bicicleta y el papá está pensando yo quiero darte la mejor bicicleta que se haya construido está nuestro corazón bendecirlos bueno pues tenemos esa característica esa naturaleza porque hemos sido creados a la imagen de Dios es esa una vista pequeña del corazón del padre por nosotros sus hijos como Dios quiere darnos todas las cosas clamor y Dios quiere hacer como vimos en deuteronomio 28 el quiere abrumar nos quiere alcanzar nos como el león alcanza a la gacela y quiere bendecirnos bendición tras bendición quiere abrir las ventanas del cielo y darnos bendiciones más de lo que podamos contener pidiendo a Dios que detenga sus bendiciones porque nos están abrumando y de nuevo quizás diga quisiera ser más justo para sentirme más digno de orar oraciones más intensas pero soy tan indigno pero estamos viviendo en la justicia de Cristo aquel que no conoció pecado se hizo pecado por nosotros para nosotros ser hechos la justicia de Dios somos perfectos en justicia no por nuestras obras que hayamos hecho o que vayamos a hacer sino por su obra en la cruz así como el ladrón en la cruz se le dijo hoy estarás conmigo en el paraíso el ladrón no había hecho nada sino pecar aún en los últimos días de su vida estaba en las últimas horas de su vida estaba burlándose de Jesús pero luego se volvió a Jesús y dijo Señor acuérdate de mí cuando entres en tu reino y ni un segundo después Jesús le dijo hoy estarás conmigo en el paraíso piensa en eso somos salvos por la gracia por medio de fe no de nosotros mismos no por nuestras obras es un don de Dios todo nuestro escuchar sermones y alabar al Señor nuestras oraciones esperamos una respuesta a la fe a su misericordia hacia nosotros que él está poniendo sobre nosotros su gracia y decimos tú nos estás bendiciendo Señor queremos bendecirte aún más venimos a que nos bendigas por como lo merecemos porque merecemos el infierno pero tus bendiciones son dadas porque nos amas y venimos ahora Señor porque necesitamos tu bendición necesitamos Señor así como tú has venido a nosotros a través de esta historia tu espíritu viene a fortalecer nuestra mano hoy hay quienes ahorita están en lo más profundo de una cueva por años han estado luchando cuando menos la mitad de San Diego ha perdido sus casas y sus trabajos y sus carros y su 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 autorrespeto y Señor te pedimos ahora en el nombre de Jesús que nos saques de esta depresión que nos des ánimo en donde no ha habido que abras puertas en donde han sido cerradas y vamos a ponernos de pie ahorita y vamos a levantar nuestras manos y clamemos a Dios por las necesidades financieras que hay entre nosotros por favor Señor suple estas necesidades y seamos la cabeza y no la cola ayúdanos a ser el que presta y no el que pide prestado Señor de tus riquezas en gloria oh Dios lo que vamos a comer y beber tú dijiste que no nos preocupáramos por ello pero queremos orar por ello te pedimos que proveas a todos nuestros hermanos y hermanas aquí en Calvary que no tienen trabajo que les des trabajo Señor aquellos que tienen trabajo que necesitan más provee para ellos mayores finanzas danos oh Dios revelaciones ayúdanos a inventar a escribir canciones libros haz lo que tengas que hacer suple las necesidades Señor y ayúdanos a ser bendecidos para hacer bendición ayúdanos Señor bendícenos para tener las necesidades de aquí de Calvary San Diego y podamos hacer lo que esté en nuestro corazón en nuestra comunidad y en el mundo necesitamos tu sabiduría para ser padres Señor para bendecir a nuestros hijos y no maldecirlos para ser el cónyuge que necesitamos ser y no para nuestros cónyuges Señor tú respondiste a la oración de Javés tú nos dices que tú lo hiciste Señor por favor no permitas que causemos dolor no permitas que causemos tristeza traigo gozo Señor derrama tu espíritu Señor derrama tu espíritu Señor danos fe Señor en donde no teníamos fe fortalece nuestra mano de Javés